mas Explorarlo La Hase la Percha Voy a decir tu nombre Vamos Pero right соб*** Debajo por el centro Para el centro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a mí no te puedo a viajar por este No se va, no se va Gracias, gracias 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 Yo ya no sé dónde está No sé dónde está Ya no sé Ya no sé Estamos aquí... Estamos aquí... Estamos aquí... Ya sabían encontrarme ahí... Ya sabían encontrarme en el barrio ¡Oh! 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 Oh, ok, ok, ok And I'm careful My boat right here is about to get some fucking shots Let's go Dicen Dicen que todos los borrachos Los encuentros en la barra Y la compa era No, tu me invitaste Hey, what's up, what's up Hey, what's up, what's up Hey, Zizi Bro Brrr Brrr Let's go Let's go Let's go Esto de estopa Hi everyone Cheers Y la puesta regida Let's go El que gane le damos 100 bolas Si no ganaron La neta no le damos nada Hold up, you're on the wrong side Yo primero Hey, ¿vienen juntos? No Hey ¿Cómo la ven con este bate? Lo estamos tardando mucho, wey Vamos, valemos verga, wey A ver, un son, un son, un son Ganaste Ganaste Dale los 100 bolas Dale los 100 bolas, wey ¿Cuál es tu gusto a ti? ¿Cuál es tu gusto a ti? La neta, wey La neta, wey ¿Cuál es tu gusto a ti? ¿Cuál es tu gusto a ti? La neta, wey ¿Cuál es tu gusto a ti? Yo también, wey Te acompaño a la verga Fierro viejo ¡Vamos! ¡Arriba Michoacán! ¡Arriba Michoacán! Toquen eso Toquen eso Calgador De esas tres Que van pasando Cuán te goza vale dos Esa es Vestido blanco Cuatrocientas libras De nota que habían sembrado Que jugada Del destino Miren como les pagaron Le dieron Raica al contrario Nadie sabe como canta mi apá Y hoy lo van a escuchar Hey! Nomás les pido un favor Que mi apá nunca cantaba en frente de gente Y lo puse en frente de trece mil personas Entonces Denle quebrada A ver compa Ánimo a la verga Si Me lo quiero dejar ¿Eh? Me lo quiero dejar Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el dolor Ni en tu cuerpo se igual Mi papá solamente ha cantado en el baño Y hoy le toca Dígale, dígale Estamos bajando en el baño Y ahorita cantó enfrente de 13 mil personas Ey, se los juro que mi papá va a sacar un disco Ok, mi papá saca un disco para el año que viene Si Dios quiere Para que la apoyen Ey, ese grito mexicano Chingón viejo ¿Quieres bailar conmigo o no? Sí, ahora pues, ánimo, ánimo Voy a decir tu nombre Mi amigo voy a ser el hombre Y grita a los cuatro vientos Voy a regalarte un cofre Pequeño donde iba bardado No te quiero La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Quienes un pato, loco Yo canto con la banda Con las guitarras Con el norteño Y hasta con el mariachi A ver Ándense viejones Muchas gracias por venir Ey, dicen que soy cholo Y todo Pero canto de todo Y me vale verga Soy del barrio Soy gringo Pero guacha Ahí vamos a cantar esta rola Con huevos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que te cuento Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Con dinero y sin dinero Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Hacer destinar Precioso regalo Precioso regalo Y la neta, no pude Porque el basto canta bien alto A la verga Dije No la voy a hacer, viejo Y luego, por ahí, dije ¿Sabes qué? Voy a cantar a mi estilo Y así no la hago Pues a la verga Y muchas gracias Que a todos ustedes Les gustó Y les doy las gracias Por hasta el cielo Ariel Camacho No me tocó conocerte Por eso faltito un poco A ver, ¿cómo dice? Dos ¿Cómo te pago Para la noche Todas las veces Que me has hecho Tan peligro Totalmente Me demuestras Que soy Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito Hacerte siempre Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el ángel Y la tristeza Porque me tiene A sufrida A ver, ¿todos? Y te metí No hay un momento Que no estoy pensando en ti Y te metí En tus brazos Para quedarte Siempre, siempre Como a ti Y te metí Así como no Me emocionaste Me enamoraste Y yo soy solo Para ti Y a México Y arriba 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 La mafia De la calle ¿Qué está pasando? Se escucha en los radios De los meros Meros delictores A la verga Arriba Y me confederon Varias balas Para no Con aspegaron La neta Señor Rizna Yo sabía Que me arrastra Yo Ese viejo Ey, grábenle Para que lo suban viejones A toda su plataforma Si yo fuera usted Lo grabo Porque la neta Si no lo graban La tangan al palo Ey, compa CH en la pista Y marquen ahí Como sección Sección Y bien calados Y así legan las pruebas Que no se me abueen Que con esto nos despedimos Compa Jesús ¿Usted qué dice? Pura verga ¡Venza, motherfuckin' ¡No! ¿No es? No es cuestión de corto Pero porto los collares Sanctaria Deja que nadie trae toda y va En el gamacho Se parte Que de sopa La CH Y la pista Puro Con que huevo Trae Es palo La Dos y de rancra Llego pa' los plebes De una antrofesa Que no se puede Puede Contra Que te Haciendo Verde La larga Como la Porque no Tocase bien Verga La ropa No Traicciones Aguanta Más bueno Los alco Como chato ¿Dónde están las mujeres En esta noche? Sí, compadre que cante Eche un show La verga Ey viejo La neta Quiero Aclarar algo aquí Es un sueño para mí Estar aquí arriba Con usted La neta La neta Compartamos a la orden Por eso le pinte Porque usted es una verga Compa y me gusta su música Cuando estaba en la high school Yo miraba su vlog Sus shows El smoke Todo el pedo Fuerza regga J.O.P. Y estar aquí Es algo perro A la orden A la orden Con ánimo Ánimo Y arriba el amor Hay momentos Que quisiera Vererte Pero Con ánimo Y arriba el amor Y arriba el amor Y arriba el amor Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Por ti Ya acabó Ya acabó Todo eso Dijo De ti ¿Qué pasa malo? Vamos a Y arriba Y arriba Los mujeres De Los Ángeles Me están avisando ya Que me tengo que bajar Los Ángeles, hasta la próxima, muchas gracias Otra, otra, otra Prendan sus luces, Los Ángeles Make some motherfucking man Cuantas veces te dije cambiara Si no, 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 no Yo quería, pero terminé con Porque me quiero ¡Somelán! 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 ¡Presenta! ¡Somelán! ¡Ok! ¡Muy emocion! ¡Se acabó! No todo me salió fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles descalzó Le pedí mesajoditas Mientras me hago en tabela Me gusta la comida Tendré un poco de agua No hay que estudiar Hay más amigos que sean las a ver No voy a enseñarte No te quiero ver 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 ¿Cómo te quiero ver? I will, trust me, I'll text you Bye, bye babe We fit eight people Oh, eight people Yeah, let's go Let's go Where's your park? Just follow me We're going to have the party We're going to go with the farmers todo el equipo aquí, vamos a ir de la mierda y bailar la mierda, ¿no? y nos dejas de ir mañana, en el avión, en el avión, en el avión ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenos de vosotros estamos! ¡Buenos de vosotros! ¡Buenos de vosotros! I'm gonna need to get paid for this Let's go! Up, up, down, to the center, to the wall. Salud, salute, salute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!